Arranca el proyecto TEC4 Comunidad Valenciana, una iniciativa financiada por la Agencia Valenciana de Innovación que busca aglutinar las capacidades de los centros de competencias tecnológicas de la comunidad. Para poder dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las empresas de la comunidad valenciana teniendo en cuenta la variedad de tecnologías que existen en el entorno 4.0 que todo el mundo lo está oyendo pero no se sabe muy bien dónde acudir para obtener esas respuestas. De este modo los empresarios que acuden a TEC4CV tendrán a su alcance diferentes herramientas para aprender y hacer su vida más fácil. Vas a poder conocer las tecnologías de primera mano, vas a poder conocer expertos que te van a poder aconsejar sobre en qué tecnologías invertir, en qué modelo de negocio poner en marcha, qué fuentes de financiación puedes tener para poder financiar tus proyectos de inversión o de investigación. En definitiva, TEC4CV busca allanar el camino de la madurez tecnológica para nuestro parque empresarial y esto no sería posible sin la colaboración de la Agencia Valenciana de Innovación. El impulso de la Agencia Valenciana de Innovación es imprescindible en este proyecto y en todo el sistema valenciano de innovación por el cual está trabajando. El proyecto será presentado el próximo miércoles día 19 en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en un acto donde los asistentes podrán profundizar más en sus prestaciones. Y allí vamos a concentrarnos todos los miembros de la alianza TEC4CV, que presentaremos en qué tecnologías estamos trabajando, cuáles son las capacidades de los miembros y cómo podemos ofrecer servicios a las empresas para que mejoren su posición competitiva, su negocio y su orientación al mercado. Todo el mundo que quiera inscribirse al evento lo podrá hacer a través de la página web www.tech4cv.com donde además encontrará más información sobre este.